¿Qué es el patrón de Amatitlán? Las medidas que tienden a corregir estas deficiencias, específicamente se ha instruido a los directores de hospitales para que actualicen sus inventarios a la fecha para tenerlos como debe ser, que se elaboren las actas de inventarios correspondientes, pero también que se modernice el sistema de control de los inventarios a través de sistemas informáticos, sino como se está llevando en algunos lugares a través de cardex manuales. Todo eso se está corrigiendo y también se está tomando la decisión, la disposición para que todas las bodegas tengan los controles con videocámaras y en los casos que sea necesario a través de la seguridad privada. Entonces, concretamente, lo que ha sucedido hoy es que se han capturado dos personas derivado de una denuncia promovida por el Ministerio de Salud, en razón del faltante de 3 millones de ASIO, 285 mil quetzales de medicina que fue sustraída y que era la causa por la cual se encontraba desabastecido el hospital de Amatitlán, concretamente. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Ál oficial de Asuntos de Providad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por la excelente labor de documentar el caso. Luego al licenciado Flores de la Comisión Nacional contra la Corrupción por respaldar, como él lo dijo desde el punto de vista del Ejecutivo, una lucha frontal para disminuir la corrupción en el Ejecutivo. Abastecer el sistema de salud pública es un problema complejo y multifactorial e histórico. Tenemos un sistema de salud pública abandonado desde hace décadas, no solo en infraestructura, pero también en abastecimiento. Entre los múltiples factores que implican o que involucran el abastecer el sistema de salud pública está obviamente el económico, segundo, las necesidades de la población que varían de región en región y dependiendo del perfil epidemiológico, y tercero, del aspecto moral y ético que implica para cada hospital, bodeguero, etcétera, etcétera, de saber que lo que tienen en sus manos es un bien público, que son medicamentos y equipo quirúrgico que están para responder a las necesidades de la salud pública. Eso es lucrar con la salud pública, lo que se evidenció en este caso. Parte de la labor que tenemos que hacer para recuperar la confianza y la dignificación del sistema de salud pública es denormalizar la corrupción y normalizar la transparencia. Como bien lo dijo el licenciado, se están girando instrucciones de capacitación para todos los directores de cómo manejar los inventarios y las bodegas para que no sucedan este tipo de casos y cuando haya desabastecimiento o disminución del abastecimiento, sea porque se está respondiendo a las necesidades de la población y no por actos de corrupción como el que se acaban de vivenciar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros de los medios de comunicación que tienen preguntas. Cabe mencionar que únicamente se van a estar respondiendo las mismas de acuerdo con este caso y que es la conferencia de prensa para brindar detalles y ampliar la información. El compañero Juan Pablo de TV Azteca pregunta, al titular de la Comisión Anticorrupción, ¿nos puede brindar detalles sobre las 170 denuncias que mencionó? Muchas gracias. Yo atendiendo a lo que muy bien comentan, quisiera que se centrara en la importancia de este caso que impacta directamente en la salud respecto a las 170 denuncias, solo hacer la referencia y la invitación de visitar el tablero de los expedientes de la corrupción que está en nuestra página, cnc.gov.gt, en donde se detalla cada una de ellas y al sector al cual pertenecen, ¿verdad? Muchísimas gracias. La compañera Andrea Domínguez de Guatevisión, que también desea hacer algunas preguntas. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Concretamente, para el tema de la comunidad que nos pueda contar, usted señala que esta denuncia se hace y hay dos personas detenidas, pero llama la atención que usted señala que dentro de los compradores de este tipo de productos que eran extraídos o sustraídos, mejor dicho, del Hospital Nacional de Amatitlán, hay empresas privadas. Se ha procedido ya a hacer más denuncias, se tiene o se sabe conocimiento de qué áreas son estas dos personas detenidas y desde cuándo se ha documentado que se estaba dando la sustracción de estos insumos. Sí, las personas detenidas es el señor Adel Alexander Monge Cruz y Bayron Miguel Díguez Carrera. Ellos eran los responsables de la bodega y el delito por el cual se ha emitido la orden de aprehensión y están en proceso de ser indagados. Ellos están siendo, se les está tomando su primera declaración en Amatitlán. Si bien es cierto que Amatitlán es el juzgado que conoce por cuestión de competencia, la orden la emitió el juzgado pluripersonal de primera instancia de diligencias urgentes de Guatemala por tratarse de precisamente de diligencias urgentes. Ahora bien, en cuanto a los alcances de una investigación, lamentablemente en la parte administrativa nosotros sólo podemos aportar la información que la ley nos permite. ¿Hasta dónde llega la investigación del EMP? Estoy seguro que va a llegar bastante lejos, pero es a ellos a quienes les compete porque hay una limitación legal en cuanto a la información que es pública y la que es privada. La que nosotros compartimos es lo que podemos compartir, pero sí le puedo asegurar a usted que en la investigación están implicadas algunas personas individuales y empresas que hacia eso estoy seguro se dirige el Ministerio Público en su investigación. ¿Cuál es la fecha o desde cuándo comenzó la sustracción que ustedes tienen documentadas de este tipo de insumos? ¿Y qué insumos o medicamentos son los que estaban sustrayendo específicamente considerando que se superan los tres millones, casi los tres millones y medio de que salen? Digamos que tomaríamos como fecha de referencia el último inventario, porque el último inventario que fue en el año 2022, pues diríamos que más o menos cuadrado, digo más o menos porque habían algunos pequeños faltantes. Entonces, si tomamos como punto de referencia se dice, diríamos que la investigación corrió por estos dos últimos años. Es muy difícil saber, digamos, desde cuándo, pero podríamos tener eso como referencia, el último inventario. En cuanto a los medicamentos, es que hay algunos medicamentos que valen 10 mil, 15 mil quetzales. Entonces, no necesita llenar un gran furgón para hacer un monto como el que se está estableciendo y especialmente está dirigido a este tipo de medicamentos que son para enfermedades generalmente terminales, que son, como ya decía, caros y sí, hay una buena cantidad que en el desarrollo de la investigación, pues, se irá estableciendo a través del MP. Y solo se extrajeron medicamentos o también hay insumo médico, quirúrgico o piezas fundamentales para el tratamiento o la utilización de máquinas. Este es un hospital que a lo largo de la historia, también o de los últimos años principalmente, ha tenido muchas carencias también en equipos, ¿verdad? Y muchas veces señalan que no se tienen los fondos o los recursos, pero han existido donaciones. ¿Qué han logrado ustedes documentar o en este caso usted como el jefe del área, qué han logrado ustedes documentar y cuáles son las evidencias que se estarán presentando también al MP para que pueda continuar dicha investigación y fortalecer esta denuncia que al final de cuentas no solo es grave, sino ha atentado contra la salud de decenas de personas que y o pudieron morir o que dejaron de recibir dichos insumos, acreditando lo que siempre se dice, no hay. Digamos que la denuncia incluye material médico, quirúrgico, insumos médicos, medicinas, es lo que hasta el momento de la investigación que presentamos en la denuncia se mencionó. Obviamente en el desarrollo de la misma habrá ocasión de poder ampliarlo de otros aspectos. Me decía usted si incluye otras, le puedo decir por ejemplo que encontramos en el mercado que tambos de oxígeno que solo se distribuyen para el sistema hospitalario, que hay una empresa que no voy a decir el nombre porque no me lo permite la ley, que es que los urtes se encontraron vendiendo en marketplace. Entonces sí hay algunos otros, dijéramos, aparte de lo que ya mencioné que están objeto de investigación y que eso, todo eso se pone en conocimiento de la autoridad, que es a la que le corresponde la investigación oficial. A nosotros la ley solo nos permite documentarlo y es lo que hacemos y lo presentamos a las autoridades. Muchísimas gracias. El compañero Walter Morales de TN23 pregunta, ¿cómo se conoció la sustracción del medicamento y qué procedió al conocer dicha sustracción? ¿Se presentó alguna denuncia? ¿En qué tiempo y cuánto tiempo permaneció la investigación? Como decíamos al principio, se estableció en virtud de que, no obstante que se hacían las compras regulares de los productos medicinales y de los demás insumos, había desabastecimiento. Entonces no había una lógica en que, estándose comprando los productos, no estuvieran disponibles para prestar la atención médica a los pacientes. Esta circunstancia se puso en conocimiento de las autoridades y se inició la investigación administrativa por orden del ministro y como parte de ella se hace una auditoría. La auditoría establece el faltante de medicamentos, que es una auditoría de la auditoría interna y a partir de ahí, luego de las entrevistas con el personal, se logra establecer el modus operandi y los montos y la forma en que se llevaba adelante esta estructura criminal y las vinculaciones que tenía con particulares. Muchísimas gracias, gracias a las autoridades, gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron en la conferencia de prensa. Creo que hay una consulta más al respecto. Solo, perdónenme, considerando esta situación que, pues ustedes señalan que no es ajena únicamente del hospital de Amatitlán, sino que es algo recurrente que hemos comenzado o comenzamos a ver también en el Hospital General San Juan de Dios. ¿Qué medidas se… las dijeron, pero que no nos puedan volver a repetir? ¿Cómo garantizar que esto no vuelva a ocurrir? Porque al final de cuentas, decir que son tres millones y medio de quetzales sustraídos o robados en medicamentos, al final de cuentas este es un robo hormiga, ¿verdad? ¿Cómo garantizar que esto no vuelva a ocurrir? Porque al final de cuentas los hospitales tienen controles de seguridad muy bajos, incluso para aquellos que entramos, pero también para los mismos, para el mismo personal. Y con esta denuncia se evidencia que es el mismo personal el que sustrae estos insumos, ¿verdad? ¿Cómo garantizar que esto no vuelva a ocurrir tanto en el Hospital Nacional como en el resto del país? Porque al final de cuentas, si hablamos de que hay farmacias privadas y centros privados que se dedican a comprar estos insumos al mismo personal del Ministerio de Salud de estos trabajadores, puede existir una red mucho mayor a nivel nacional, también en otros centros asistenciales que ya saben este modus operandi. Derivado de este hecho, el Ministro ordenó que se hiciera una investigación en todos los hospitales nacionales, entonces se hizo un, digamos, como un formulario de evaluación de cómo se estaban llevando el control. Se reunieron a todos los directores de hospitales en un hotel a finales del mes pasado, a ellos se les presentaron las inconsistencias que existían en Amatitlán y se les hizo la observación que debían actualizar su inventario, esa era la primera medida para saber si el inventario cuadraba, es decir, que estaban las existencias conforme a los documentos. También se les hizo saber la necesidad de que llevaran controles automatizados de los inventarios, muchos de ellos lo llevaban en cuadros Excel, lo llevaban incluso a mano en algunas CARDEX. Entonces se les hizo saber la obligación que tenían de llevar por la vía informática estos controles de inventario. También se les hizo saber la necesidad de que pusieran cámaras de seguridad en los lugares donde se estaban almacenando los medicamentos y también la necesidad de aquellos donde se habían volúmenes muy grandes de medicina que evaluaran la probabilidad de contratar personal de seguridad. Una vez ellos son puestos en conocimiento de estas necesidades, si las incumplen, por supuesto incumplen un delito y acciones que son perseguidas tanto administrativamente como penalmente. Entonces el paso y la decisión que se tomó en ese sentido para prevenir que esto no se repita es lo que le estoy diciendo. Muchísimas gracias. Y la última pregunta para el señor Ministro de Salud. Ministro, ¿qué pasará con las farmacias que han comprado este tipo de medicamentos y los han vendido? Ya se tiene o se contempla incluso hasta cancelaciones, etcétera, porque al final de cuentas muy responsables los que sacan los insumos y los venden, pero también hay una contraparte que es aquellos que de alguna forma burlan también estos controles y los venden, ¿verdad? ¿Qué pasará con estas o cuántas farmacias se tienen identificadas? Sí, eso compete a la ley y al organismo que debe hacer la investigación correspondiente y cuáles serán las consecuencias para cada una de estas. Gracias. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.